Pues os doy la bienvenida a este acto y a este centro, al Instituto para el Desarrollo Social Sostenible. Y agradecer a la plataforma, a Pepe, a todos los que conformáis. Y también poner en valor a la UCA, a la Universidad. Porque Mesas de Acta lo primero que hay que hablar es que es una entidad urbana a lo largo de toda su historia. Yo creo que Tartesos es a España o Andalucía, principalmente Andalucía creo, lo que ha estaría Jerez. Es lo que va a dar luego Tartesos, sin necesidad de que venga ningún fenicio a enseñarte nada. La investigación también nos ha permitido saber más cosas sobre la presencia y el alcance de la colonización fenicia en la península ibérica. Y una de nuestras máximas es no perjudicar nunca a los propietarios de los yacimientos arqueológicos, a las personas que desarrollan sus actividades económicas allí. El objetivo en un momento determinado es la puesta en valor de hasta regía. Como se consiga, pues es un camino que se irá andando. Estáis transformando la vida de la gente, en todos los sentidos, y no digo negativo, es positivo. Y hasta donde yo llego, una identidad coparticipativa es hacer democracia, hacer cosas con los demás. No funcionará sin el cuerpo social, sin la masa social, sin todos los que estáis aquí, pero tampoco funcionará sin el trabajo de las administraciones públicas y, por supuesto, de los gestores públicos electos. Las civilizaciones que están ahí, la gran ventaja es que tenemos todas esas distintas civilizaciones, una variedad enorme, desde 2000 a.C. hasta 1200 más o menos, que los árabes ya se fueron a Jerez. Y que brindemos por Carmelo, que le parece que yo creo que es de Nascón. ¡Gracias! 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 Gracias.